No tengo dinero Pues en corto les informamos que el BIES está dando nuevos créditos Teacolito, este es para emprendedores Jóvenes de la tercera edad, jóvenes de la edad de oro Te apoyo, ese es el típico que uno dice, yo te apoyo Aquí está, para la tercera edad este apoyo Y puede ser un préstamo que por supuesto está en función de su fondo de reserva, de su seguro de cesantía Luca, ¿por qué Luca? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de préstamos son los de mil dólares Y pilas que están disponibles para los afiliados y empresarios Debo yo agradecer a todo el equipo que tengo aquí porque han sido cuatro meses y medio de arduo trabajo ¿Y qué pasa horas extras, no? Por lo menos un ceviche, invíteles No, siempre se los invito, eso sí nos falta Y lo que nos faltan son las redes sociales Mira que le pongan likes Ah, sí, por favor, likes para todos los productos Tranquila Evita, habrán likes siempre y cuando el BIES esté trabajando ¡Qué camellar! Muy bien, camellaremos con mucho gusto por el país Alevoada, en corto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!